hola bienvenidos a su canal jay chapín les damos la bienvenida ahora vamos a hablar de la selección nacional de guatemala sub 20 y después de caer por 5 a 1 ante el salvador ganarle 3 a 1 a panamá y ganarle 2 a 1 a ruba mañana se juega en los octavos de final de la sub 20 de guatemala estará jugando frente a la selección de canadá mañana 2 de la tarde puede usted observar el partido el en vivo en sports 502 ahí estaremos transmitiendo el partido entre la selección de guatemala sub 20 versus la selección de canadá sub 20 no se lo puede perder y mañana estaremos en vivo ahí podrá ver usted a las 2 de la tarde este partido que se juega guatemala ante canadá ojalá y los chapines podrá podamos ganar y así meternos en la siguiente fase bendiciones y nos vemos en una próxima ocasión